¿Qué es la primera práctica de fútbol reducido acá y del trabajo allá en Colón? Bueno, la primera síntesis que uno puede hacer es buena en cuanto a la predisposición y a lo que fueron los trabajos. Salvo Juan Resónico que venía con una molestia ya anterior, no tuvimos lesiones y eso es siempre bueno. Así que pudieron completar el trabajo la mayoría de los muchachos todos los días y de a poco vamos encontrando lo que queremos. Ya con algunos entrenamientos más encima, ¿con qué grupos te encontraste? ¿Qué equipo era más o menos lo que tenías pensado de antemano? Sí, sí, es un buen equipo. El primer análisis que se hace es que se trata de un buen equipo. Evidentemente hay cosas para mejorar y hay cosas en las que tendremos que hacer más hincapié que le falta al equipo. Pero bueno, de a poquito vamos a ir incluyendo todo y sobre todo como nos gusta jugar, como queremos que juegue este Platense. Vemos que hubo algunos cambios posicionales, por ejemplo lo de Pansardi jugando de 5, ¿es por alguna decisión tuya? Estamos probando, estamos probando, tenemos tiempo, está el 7 y de a poco vamos a ir viendo qué es lo que más nos conviene. También vamos a probar con otro sistema más, así que para tener siempre una alternativa y más el sistema que venía utilizando Platense, que es el 4-4-2 y así tener dos o tres sistemas y de esa manera tener siempre, como dije antes, un plan A, un plan B y un plan C dentro de un partido. Más allá del amistoso del sábado, ¿hay en carpeta algún otro ensayo? Sí, sí, va a haber seguramente al menos tres o cuatro amistosos más antes del 7 para que el equipo llegue con todos, en realidad el grupo, llegue con el rodaje necesario para afrontar lo mejor posible esta segunda rueda. Se está entrenando Gonzalo, tenemos entendido que te está gustando cómo se está moviendo con el plantel, en cuanto a los refuerzos, no sé, ¿hay algo avanzado, charlado con los dirigentes? Sí, algo se está hablando y se habla a menudo con los dirigentes ahí. Desde que llegamos el ida y vuelta fue bueno y entonces se hace todo mucho más fácil y natural, así que vemos muy buena predisposición de todo el mundo desde que llegamos al club y eso nos hace sentir muy bien. ¿Habiendo visto el plantel en las primeras prácticas, se sigue sosteniendo que se apunta a un media punta y a un volante? Sí, sí, es donde más, quizás donde más falencias o donde puede llegar a haber alguna falencia en el equipo, donde menos gente hay, ¿no? Después están bien cubiertos los puestos. Pero bueno, hay mucho por trabajar, hay mucho por corregir, hay mucho por hacer. También hay muchas cosas buenas que tiene este grupo e intentaremos potenciar lo bueno y subsanar lo que hasta acá se hizo mal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.